¡Hola Lanzas! Antes de empezar, los invito a seguir mi segundo canal, Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. Una de las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro era disminuir el presupuesto que le es asignado anualmente al Ministerio de Defensa para utilizarlo en recursos alimenticios de los niños en Colombia. Para el primer mandatario, por muchas décadas la seguridad se medía por la cantidad de muertos y en la cantidad de armas para realizar los operativos. Ahora estos recursos se deberían distribuir para mejorar la vida de los colombianos. El ministro de Defensa Iván Velásquez, en cumplimiento de la promesa, ofreció un recorte de 800 mil millones de pesos para que el dinero fuera utilizado para aumentar el presupuesto nacional. La decisión generó el rechazo de varias organizaciones que agremian a uniformados en retiro. Dicen que esta decisión afectará las tareas operacionales que se realizan diariamente en las regiones estratégicas del país. Es preocupante lo que está pasando cuando el Ministerio de Defensa ordena regresar 800 mil millones de pesos para el erario nacional. Una decisión tomada a la ligera por el jefe de la cartera para atender la orden del presidente, sostuvo el coronel retirado Pedro Martínez. Para el sargento retirado Luis Lenis, no solo la parte operacional se verá disminuida. Los recursos para los pagos que se le deben dar a los veteranos tendrán un fuerte impacto. Se verá una disminución en los pagos a la salud, a las asignaciones de retiro. Por eso no nos cabe en la cabeza cómo es que, teniendo ese dinero, no solucionan a sus veteranos la problemática económica enorme que la nación tiene con estos servidores, enfatizó el sargento. Por su parte, Jaime Rosero, cabo tercero retirado, afirmó que en el país continúan las acciones terroristas de los grupos ilegales. Ellos seguirán extorsionando y reclutando menores. Es allí donde la fuerza pública tiene que continuar con sus tareas y si se quedan sin recursos les darán una ventaja para seguir delinquiendo. Para los uniformados retirados, es importante que estas decisiones sean estudiadas y no impuestas con fines políticos, porque los grandes perjudicados van a ser los mismos colombianos, que verán disminuida la seguridad en el país. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.